Música Barrio ligado, pasaje a la costa ¿Qué pasó señora? Y a mi me pasó que se quemó mi casa Me quedé sin nada, vamos a decir la verdad ¿Cómo fue el incendio? Es de corte Un corte de luz Sí, corte de luz ¿Qué pasó? ¿Vino de golpe? ¿Un fogonazo? Y prendió, primero que fue, prendió la tele Se incendió la tele Sí, se incendió la tele ¿Y su casa cómo era? ¿De madera? Madera, casilla con chapas nuevas Y la casilla que me mandaron, yo compré Era que de mi sacrificio, buscando el hombre Y no tengo vergüenza para contar de qué trabajo yo Y la casa, la principal, el techo es lo que necesita Su medio de vida es juntar lombrices Exactamente, ahí tengo si quiere ver En mi trabajo, tengo la herramienta y todo Correcto, muy bien ¿Perdió adentro qué tenía? Perdí, los chicos tienen toda la comunidad Cuatro roperitos, tres teles, cocina, garrafas, muebles, ¿cómo vamos a decir? La mesada, con perris, todo O sea, lo más importante ahora, lo que necesitaría usted, ¿qué es? Es la casa Chapas y madera Chapas y madera, sea lo que sea ¿A dónde pueden venir a entregarlo? Y acá ¿Usted tiene un teléfono o algo? Sí, tengo Para que alguien que la pueda ayudar De verdad, lo que es más urgente, porque sabe que esta casa es de mi hija Y entró el juego también adentro Y ahora está todo chorreado, estamos todos encimados ¿Cuántos niños? Está conmigo seis Seis niños El río Limay y Pasaje Pasaje en las costas 2944 en mi casa Muy bien ¿Y el teléfono? Teléfono 1167869326 ¡Gracias por ver el video!